La policía en Colombia ha identificado a por lo menos 175 narcos invisibles, de esos van capturados por lo menos 35. Sin embargo, un informe que pudo conocer la W detalla cómo estos narcos invisibles que se hacen pasar por empresarios son los principales enlaces para negociar con carteles mexicanos, mafias italianas, españolas y organizaciones de Brasil. El informe que está en poder de la W revela que la policía ha ocupado más de 3.519 bienes con fines de extinción, avaluados en más de 665 mil millones de pesos, más de 168 millones de dólares. Los narcos invisibles actúan a través de coordinadores o cabecillas visibles. Algunos de ellos son integrantes de grupos armados. Delinquen bajo esquemas horizontales agrupando narcotraficantes para traficar conjuntamente y cumplir con la demanda internacional. Y tercerizan la infraestructura de tráfico para enviar cargamentos conjuntos con grupos armados y otras redes narcotraficantes bajo la modalidad de apunte. Esto quiere decir que cada actor participa con determinada cantidad hasta integrar cargamentos de una o dos toneladas de cocaína. Sus brazos sicariales se dedican a proteger cabecillas y bienes y capitalizan la seguridad de los grupos armados para los laboratorios, rutas y cargamentos, conformando alianzas ante la imposibilidad de combatirlos. Los principales cabecillas capturados por la policía durante 2024, por ejemplo, son alias el cóndor o el ave que tenía capacidad para traficar hasta 8 toneladas de cocaína hacia México, República Dominicana, Honduras y otros países, alias Soya, quien es acusado de enviar hasta más de 10 toneladas de cocaína en alianza con el Clan del Golfo a Europa y Estados Unidos.